¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las emociones más profundas y tantas ilusiones fritas, solo he podido descubrirlas junto a ti. Y es la tentación más exquisita, nada se compara contigo. No tuve amor más impetuoso, ni la pasión que en ti derrocho, y aunque parezca fantaseoso, es así. Ni en lo vivido, nada se compara contigo. Nada se compara contigo. Ni las estrellas en el cielo, se compara contigo. Nada se compara contigo. La buena suerte que he tenido, en haberte conocido, nada se compara contigo. Ninguno de los amores que he tenido, me han dado un cariño tan lindo. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, tantas lindas emociones que he vivido. Nadie como tú, las más profundas que he tenido contigo. Nadie como tú, nada en el mundo se compara contigo. Nadie como tú, nadie como tú y nadie como tú. Pero nadie como tú, nadie como tú. Bésame querer, bésame adorar, bésame mimar. Nadie como tú. Mira, pero nadie, 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 nadie como tú. A ver yo cantando, la gente gozando. De todos los amores que he tenido, no se compara contigo. De todos los amores que he tenido, ninguno me han dado un cariño tan lindo. De todos los amores que he tenido, no se compara contigo. Te lo digo de corazón, tú me estimulas, tú me fascinas. Eres tú mi medicina. De todos los amores que he tenido, no se compara contigo. De todas las mujeres que he tenido, ninguno ha logrado lo que tú has conseguido conmigo. Y seré todo tuyo mi amor, todo tuyo. ¡Ay! ¡Uh!